¿Se han imaginado alguna vez una bicicleta sin radios o una lámpara en forma de peonza? No hace falta que lo hagan porque ya existen y lo han diseñado aquí, en este estudio de Barcelona, en Anima Design. Llevan 20 años innovando y creando productos nunca vistos antes. Nosotros somos diseñadores de producto. La empresa fue fundada en el año 2002 y a lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos tenido oportunidad de vincularnos a diferentes proyectos en diferentes áreas. sectores, desde el transporte, electrónica, electrodomésticos y ahora últimamente nos está entrando con fuerza proyectos del sector sanitario, movilidad sostenible. En función del tipo de cliente y sus necesidades, los clientes más locales acostumbran a ser empresas un poco más pequeñas, unos departamentos técnicos no tan fuertes, sobre todo emprendedores, startups que necesitan estar acompañados, con lo cual no solo nos vinculamos en el diseño sino también en la planificación previa del proyecto. Nuestro core business es el diseño, pero también es necesario que participemos en el desarrollo, incluso ayudemos a los clientes a resolver la industrialización, el buscar fabricantes, sea aquí o sea en Oriente. Incluso vincularnos también en el diseño de no solo producto, sino también lo que pueda servir para promocionar sus productos en la campaña de lanzamiento de producto, como pueda ser el diseño stand o de catálogos, vincularnos al branding, naming. Nosotros tenemos fundamentalmente dos tipos de encargo, lo que sería un proyecto de diseño cosmético, que básicamente sería una operación de maquillaje, un facelift, centrándonos única y exclusivamente en la estética. Pero en proyectos de innovación es necesario ser mucho más analíticos, abordar el proyecto desde esta perspectiva, porque es necesario saber entender muy bien qué es lo que se ofrece en la actualidad en el mercado, qué es lo que el cliente, el usuario final te manda o necesita o requiere, cuáles son sus preferencias en diferentes mercados y definir al final un diseño que tenga un valor diferente al que ofrece en la actualidad la competencia. Es necesario hacer un análisis muy profundo de qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que es mejorable desde el punto de vista tanto desde el usuario final y también las especificaciones técnicas, las futures, y por lo tanto al final de todo este análisis se extraen una serie de conclusiones. A lo mejor el cliente al principio tiene una idea en mente, pero si las conclusiones finalmente lo que nos dicen es que el cliente está equivocado, necesitamos hacérselo saber porque antes de que el cliente realice una inversión en hacer el desarrollo de todo el producto, es conveniente que sepa que va mal encaminado. Precisamente la tecnología nos ha permitido poder acelerar los procesos y con impresoras 3D como las que tenemos en el estudio lo que anticipamos es poder resolver ya directamente problemas, por ejemplo, de ergonomía. Bueno, nosotros utilizamos desde hace más de 20 años la impresión 3D o fabricación aditiva, como se llama hoy en día, sobre todo para acortar esos tiempos de desarrollo de los proyectos desde la idea hasta la realidad, ¿no? Entonces en el momento en que nosotros tenemos una idea y tenemos que probar diferentes opciones, la mejor manera para probarlo es con un prototipo impreso en 3D porque es muy rápido y una idea que tienes a las 9 de la mañana la puedes prototipar y tenerla, por ejemplo, a mediodía e incluso validarla y hacer una segunda iteración para tenerla a la mañana siguiente. Entonces esto recorta muchísimo los tiempos de desarrollo de un proyecto y al final el tiempo es dinero. Muchas veces tú tienes que probar un clipaje, tienes que probar una encaja de una pieza, tienes que hacer una prueba de calor, ves que aguanta el calor el producto o no tienes claro de si será lo suficientemente rígida la pieza con un grosor de 2 milímetros o con 3, puedes hacer varias pruebas y eliges al final la que más te convence. También puedes hacer pruebas a nivel estético, sobre el 3D, el 3D lo aguanta todo, todo sale bonito, pero igual ergonómicamente es más fácil de usar un mango que otro por el grosor o cosas así. Con la experiencia y con los años ya más o menos vas anticipándote a los resultados y hay cosas como que al principio no sabía si un grosor funcionaría o no, pero sí que es cierto que a veces una cosa que sobre el papel funciona, en prototipo no funciona o te encuentras que no lo puedes desmontar porque en el 3D está montado ya, pero si tienes que acceder con un destornillador para desmontarlo no puedes, entonces te encuentras en un escenario más real, más cercano al del producto final. Pues nosotros tenemos un producto que está en una fase muy final, ya de industrialización, pero aquí en concreto tenemos un prototipo de la bicicleta Obai, que es una bicicleta que tiene una particularidad muy especial, que es que la rueda delantera es hubless, que se llama, que sería sin radios. ¿Para qué sirve el que sea sin radios? La utilizamos para poder colocar en varias argollas que tienen en la rueda una serie de mochilas o piezas para hacer reparto a domicilio de comida a domicilio, rebatos de correo, de Amazon, de otras empresas de este estilo. Entonces, esta era una de las claves que quería nuestro cliente solucionar con este diseño. En este caso estamos hablando de un proyecto que tiene una duración aproximada de un año y medio en el diseño y desarrollo porque se trata de un proyecto de innovación. Hay que diferenciar entre un proyecto de diseño y un proyecto de innovación. Un proyecto de diseño sería diseñar una nueva bici sin ninguna característica especial, simplemente a nivel estético, a nivel constructivo. Y un proyecto de innovación sería un proyecto en el que, en este caso, tenemos que desarrollar un mecanismo, un sistema que no existe hasta el día de hoy y que realmente es complejo de llegar hasta el resultado final. Hemos tenido que hacer muchas pruebas y errores y estos prototipos nos han ayudado a ello. Una cosa muy interesante es que durante este proceso que hemos seguido de investigación y desarrollo de mecanismos, nos encontramos con un producto que ya existía en 1939, una motocicleta, que nos inspiró el sistema que luego hemos aprovechado, digamos, para implementar aquí dentro, miniaturizándolo, etcétera, y dándole nuestro enfoque diferente, pero fue la inspiración. En concreto esta no, porque está en fase de industrialización, o sea, ahora mismo estamos, hemos presentado el producto, es públicamente conocido, pero estamos en la fase de buscar todos aquellos proveedores de todos los componentes que la van a fabricar. Además nos encontramos ahora con una situación del mercado un poco extraña, en el que hay como falta de componentes en el sector de la bici y cuesta bastante más lanzar un producto al mercado de bicicleta que no hace un año. Aquí tenemos otro producto que hemos diseñado, que es un elemento de movilidad eléctrica, en este caso es una motocicleta muy especial porque es una de las primeras que se hizo en España. La diseñamos nosotros desde cero, desde la marca, el desarrollo del chasis, la electrónica, etcétera, etcétera, y tiene una serie de consideraciones interesantes, sería por ejemplo donde tendríamos en una motocicleta convencional el depósito, nosotros tenemos ahora un espacio para el casco, además tenemos toda la zona de conectividad donde podemos conectar y cargar nuestro móvil, en caso de avería podemos conectar aquí por USB con el taller y pueden monitorizar desde a distancia, digamos, cualquier error que tuviera la batería o la unidad de control de procesamiento, etcétera, etcétera. Es muy interesante también que es un producto que cargarlo cuesta unos 45 céntimos de euro a la semana aproximadamente, es lo que uso yo, ¿no? Entonces, aunque sean vehículos un poquito más caros, estamos hablando de un producto de 6.000 a 8.000 euros, lo que te ahorras en gasolina lo amortizas muy rápido, realmente pues si antes ponías y te gastabas cada vez que ponías en gasolina 12, 15 euros, pues ahora son 45 céntimos, realmente no lo notas. Luego también es un producto muy valorado porque ha sido ganador del Red Dot, que es uno de los premios más importantes a nivel mundial de diseño. Bueno, aparte de concienciación social por salvar un poquito el planeta y aportar nuestro granito de arena, sí que es cierto que las normativas acompañan a esa necesidad de cambiar una serie de materiales por otros, etcétera, y tanto las normativas nos obligan a que de cara, por ejemplo, a 2025 hay una serie de plásticos que no se puedan utilizar o una serie de materiales que no se pueden utilizar, muchos clientes vienen a nosotros y esto es una gran oportunidad para renovar su portfolio de productos con materiales sostenibles que con el mismo diseño que tienen ahora no se podrían realizar porque tienen características diferentes y no permiten hacerlo utilizando los mismos moldes o los mismos sistemas de fabricación. Entonces nosotros tenemos que hacer un nuevo diseño para adecuarlos a esos materiales. Nosotros tenemos una oficina en Barcelona y otra en Eurioscadi, pero además tenemos una oficina en Shenzhen ya desde hace bastante tiempo. Nosotros hace 16 años que trabajamos en China, hace unos años fuimos a trabajar con un cliente de la mano de un cliente español y un cliente chino nos pidió que fuéramos allí porque les gustaran nuestros diseños. Poco a poco fuimos creciendo la cantidad de clientes que teníamos en Asia y al final decidimos abrir una oficina en China porque la demanda era bastante grande. Entonces no solo utilizamos esta oficina en China para ayudar a la mejor relación con nuestros clientes chinos, sino también a los clientes españoles o europeos que necesitan de mano de obra asiática, necesitan proveedores especiales o una fabricación a un coste más bajo. Se nos habla de una oportunidad que es el hecho de que últimamente desde la pandemia los costes de envío o producción en China están muy elevados. El precio de un container en octubre de 2020 eran 1.800 dólares y a día de hoy estamos alrededor de los 15.000 dólares. Eso es una locura. Entonces muchos clientes que tenemos, productos que importaban desde China, no les vale la pena importarlos porque los costes de logística y de producción han subido tanto que se vuelven inviables. Entonces para nosotros se abre una oportunidad muy interesante que es, ellos necesitan un producto nuevo que se produzca a nivel nacional, local o europeo. Entonces nosotros les apoyamos en esa fase de volver un poco a diseñar el producto que hacían en China y que probablemente no tengan ni 3Ds ni planos porque no los quieren entregar. Y nosotros los rehacemos ya además con más innovación, con más diseño y totalmente renovados. Nosotros ahora vamos a crecer bastante y ya no solo era un tema de que no cabemos por lo que hemos crecido durante la pandemia, etc. sino es también un tema de tener las instalaciones más correctas para nuestro uso. Entonces nos mudamos a la zona de las Cors a un local bastante interesante. Se trata de un local de casi medio kilómetro, un poco más de medio kilómetro cuadrado con una cúpula oval de 7 metros de altura que nos dará mucho espacio, una sensación de amplitud y con una serie de espacios de lo que llamamos nosotros Creative Corners donde podemos tener zonas para que podamos hacer paneles de creación, zonas para impresión 3D y prototipado. Incluso vamos a poner una furgoneta Volkswagen de 1973 que será una sala pequeña para ser quien quiera hacer una videoconferencia rápida. Luego tenemos unas salas de reuniones muy interesantes y la unión entre el piso de abajo y el piso de arriba lo haremos con una gradería que nos servirá también para convertir aquello en una especie de grada que será una zona de presentación de productos para nuestros clientes ofrecerles la oportunidad de si necesitan un pequeño estadio donde agrupar a una serie de proveedores o potenciales clientes para él nosotros les ofrecemos nuestro espacio para presentar el producto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.